Estamos hablando de que tenemos afectadas en la parte oriente de la ciudad una buena cantidad de colonias, en la sur también que es la responsabilidad que incluso nos toca en lo particular a nosotros como dependencia, en los recorridos que hicimos recientes pues también tenemos ahí algunas colonias en lo general que necesitan el apoyo y finalmente también incluso en la parte alta de lo que son las colonias Las Palmas, en la colonia que están bueno pues también ubicadas en esa zona y finalmente lo que vamos a hacer además de atender pues es dar a conocer también ese padrón que se levantó o esa demanda o ese levantamiento que se levantó a través de la Secretaría Municipal del Ayuntamiento y de la Dirección de Protección Civil. ¿Qué es lo urgente? Bueno pues para nosotros estamos hablando de reforzar algunos techos por supuesto, estamos hablando también de alguna manera bueno pues de dar el respaldo en lo que tiene que ver con algunos rastreos de calles, con algunas nivelaciones, que aprovecho también para compartirles que no hemos parado de la ejecución de la obra pública, el alcalde fue muy concreto con las dependencias ejecutoras, es decir, las obras públicas tienen que buscarse la manera independientemente de los fenómenos climatológicos de que se ejecute.